En Sinaloa fue develado una estatua en memoria del periodista y escritor Javier Valdés Cárdenas. Fue en la plazuela Álvaro Obregón, a un costado de la catedral de Culiacán, esto a cuatro años de su asesinato. La develación la realizó su madre, su esposa Griselda Triana, y sus hijos también Tania y Francisco, en un acto que se programó como inauguración de una jornada de actividades. Triana comentó que este año coincide con el inicio del juicio oral contra uno de los autores materiales del crimen. Estos cuatro años han sido dolorosos. Le arrebataron la vida a mi esposo, al periodista y escritor que daba voz a las víctimas de la violencia, al que padecía también el dolor de las madres con sus hijos desaparecidos, al que le dolía la niñez y juventud que aspiraban a convertirse en narcos. El que buscaba con sus libros mostrar las heridas que la violencia ha dejado en miles y miles de personas de este país. Gracias por ver el video.